Cuando yo te miré, me dio un vuelco el corazón Porque yo te soñé con un grande puro amor Me rompiste la cabeza, me dejaste medio loco Ahora yo tengo un coco, sí señor, contigo Guajira sabrosa, tú serás para mí Y que tú serás, que tú serás, serás, serás para mí nada más Guajira sabrosa, tú serás para mí Que tú me dejaste medio loco, y ahora yo tengo un coco contigo Guajira sabrosa, tú serás para mí Guajirona ven, guajirona ven Oye mamita, ven, te vamos a gozar Guajira sabrosa, tú serás para mí 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 Guajira sabrosa, tú serás, tú serás, 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 serás para mí, para mí nada más Guajira sabrosa, tú serás para mí Guajira sabrosa, tú serás, 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 Gracias por ver el video. Guajira sabrosa, tú serás para mí. Yo no sé mami que tú serás, yo no sé qué será, será, qué será. Guajira sabrosa, tú serás para mí. Guajiona mía, vamos a bailar, mami buena vez te vamos a gozar. Guajira sabrosa, tú serás para mí. Me rompiste esa mierda loco y ahora me tienes loco por ti. Guajira sabrosa, tú serás para mí.